hola gente que están aquí en el canal estamos aquí de regreso en ring word y en el episodio t los guardo no tenían comida los guardo comen carne colega eso era eso eran los animales que no tienen comida los puñeteros los puñeteros guardo mira ya ha subido de nivel a nivel 15 que padre ya ha subido de nivel a nivel 15 otro animal que se va a morir y boom explota ya se murió de la explosión colega hostia puta que bueno se murió de la puta explosión a ver si esta persona a ver si de pura suerte alguien mi rival murió tunelero en el interior ok yo estas feliz y tu no tanto a ver si no te dan tanto en hacerme esta mierda eeeh caníbal anda tu es un caníbal toma ya y para sacarlo hostia porque ocupo un cocinero un cocinero que haga también este tipo de estas mierdas y que se dedique a a machacar animales de hecho esto lo vamos a ir poniendo ya de una vez vamos a ponerlo tal que aquí y aquí pondremos la siguiente cocina y también me gustaría eeeh empezar a crear lupus sabes no estaría mal para empezar a hacer cerveza para empezar a crear cerveza para empezar a crear cerveza mmm que de hecho podría ser esto de aquí arriba sabes vamos a decirle que aquí no siembren joder me caga mucho cuando hacen eso aquí no siembres aquí nomas cosecha ya vamos a hacer lupus ahí a esta persona le vamos a quitar la ropa las que llevan eeeh de hecho tu como estas confiada no estas triste o algo porque te secuestraron al parecer no esta normal sabes como cofre de todos los días no que te secuestran cuanto tiempo les queda ya les falta poquito para llegar lo que no tenemos eeeh lo que no tenemos eeeh son camas no tenemos camas eeeh eeeh pa 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 pan así que que hacemos ahora no? jajaja que hacemos ponemos aquí construir eeeh una zona para prisioneros si si aquí vamos a construir una zona para prisioneros vamos a cambiarlos de por aquí a moverlos por acá pa 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 pan la caravana ha llegado muy bien eeeh como esos prisioneros no tienen donde llegar de momento se los voy a poner aquí pero ya esta en construccion su pendejada esta no? alpaca no 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 onesan eeeh llévate a esta persona calium llévate a esta persona joder se mataron a la rata de hecho están yendo a cazarlos si wow que padre cuando tienen hambre cazan se están dando la fuga en serio? eeeh vente para acá eeeh de hecho creo que quieren tomar nuestras armas eeeh vente para acá eeeh no quieren lo están haciendo van a tomar nuestras armas al parecer vente para acá vente para acá te dieron verdad? si te dieron listo eeeh capturan a estas personas gracias de pura fuerza no agarraron las metralletas eh de pura pinche fuerza no agarraron las metralletas a ver atiende a esta persona y alpaca atiende a esta otra persona ¿estás haciendo algo? no está descargando inventario eeeh atiende a esta persona atendiendo a onesan y calium como van? nos están trayendo para acá y aquí te falta aquí terminar de construir vale y terminaste de construir de puta madre y ahora lo que toca va a ser eeeh poner esto por aquí ponemos camitas una aquí otra acá otra acá y otra acá nos quebrían cinco prisioneros ponemos mmm a ver vamos a hacer esto bien aquí ponemos esto ponemos taburetes para que puedan comer ahí no más o menos bien no vamos a hacer esto aquí y camitas tal que así para que tengan bastante lugar para las camas y vamos a hacer este aquí tenemos lo del geyser ¿sabes? tarde o temprano no podemos hacer aquí tanto tanto movimiento así que venga creamos algo como por aquí creo que Heifer ocuparía esta esta parte y esta parte va a ser la parte del baño para que tengan para que puedan duchar felices mierdas aquí rompemos obviamente esto bueno no lo rompes creas eeeh bueno olvídalo no creas nada eeeh temperaturas higiene pam 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 caseta bueno todavía no hay que esperar que termine de construir esto primero cápsulas de carga que me dieron mosto bueno eeeh aquí puedo meter el mosto creo que no vamos a ver almacén importante manufactura materia vegetal lúpudo sí pero manufactura no está ¿qué es la manufactura? la manufactura es el mosto básicamente medicina drogas borro borro tedesicoide el mosto nos echa a perder ¿no? o si se echa a perder ah mira ve si se pudre si se pudre de momento de momento déjame a los animales tú chiquita eeeh chiquito déjame a los animales de momento gracias a ver vamos a crear la madre esta de luz electricidad electricidad aquí tiene que haber como quiera esto a ver estas personas eeeh van a tratar van a tratar de ser reclutadas aunque tampoco vi que sean bueno este es un cocinero y tú eres bueno tú sirves para disparar manos de obra perfecto y tendremos que hacer una nueva zona de estas de de dormitorios otra vez esta mierda me aparece que no sé qué signifique no sé qué signifique eso realmente ¿qué hace Onesan? ah está trabajando acá ¿no? en estas personas vale entonces en eso solamente se va a hacer se va a hacer cargo la chica esta muy bien joder y vice pavo le quito para que deje de hacer esto y otra vez hay para hay espacios para cazar kimberg es rojo ah vale están peleando aquí a golpe ¿no? mira tenían cofas los malditos hijos de puta si tenían cosas las personas estas mira a ver esta zona va a ser de prisioneros esta zona también va a ser de prisioneros aquí la vamos a dejar pero esta va a ser una mejor zona de prisioneros esta zona va a ser como la zona de medicina esto va a ser la zona médica de prisioneros pam 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 biónica avanzada terminada bien neurosciences ponte a hacer esto porque necesitamos aprender a hacer llamadres del cerebro para Nora y para Onesan otra vez estas personas están peleando joder me espantaste Onesan me espantaste alpaca ¿tú que haces ahorita? ah estas conciendiendo los conductos eléctricos vale ok una vez que tenemos hecho esto vamos a construir esta puerta no de hecho no esta puerta tendría que venir aquí a ver esto lo quitamos esto lo quitamos joder no puedo medicina y medicina muy bien ahora suelos suelos de madera va a ser un puto baño enorme eh también te lo digo va a ser un puto baño enorme este sitio por qué no terminas de construir colega aquí tienes todavía zona para construir cositas para construir pero no lo haces por qué no lo sé cuando terminas vienes y haces estas mierdas ahora que ya terminamos esta cosa de aquí vamos a hacer higiene vamos a crear mmm un inodoro va a estar aquí y un lavado va a estar aquí pondremos una bañera por acá y una ducha aquí y si esta grande este sitio esta muy grande esto es lo que te voy a poner ¿no? bueno lo que seguiría ahora vendría siendo esto por aquí y esto para acá esto es para uso de prisioneros de modo dime que lo terminas no, no lo terminas te vas a jugar billar como va esta zona es mediocre pero pues mira es algo menos de lo que tiene ¿no? colapsado dolor intenso pa pa pan extremadamente pues si, agarraremos un montón en reclutarlos joder joder el perio se pone cada pendejada que ve ah, onesa entonces quítate esto ¿no? ya que regreso chijito ahora que regreso chijito puede regresar a su arma habitual vente para acá agarra eso pa pa pa, 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 tan-tan-tan-tan-pan-pan aún tenemos una misión que cancela caduca en 15 días que bueno tendremos que esperar un ratito cómo va el tema de la comida el tema de la comida va bien ahora tengo que hacer lo siguiente otra cocina por aquí Y, hombre, a lo mejor Mira, esto lo ponemos aquí Y aquí podríamos poner el tema del mos Cuando empezamos a crear el cerveza Ahí podremos crearlo Y, bueno, ahora vamos a crear Esta zona En planos Recrear Todo esto Dormitorios Dejamos un espacio así Y ya está Suelos de madera, obviamente Que abarquen todo esto Y dos así Y a tardar lo suyo A construirme todo eso Porque van a tardar un chono Y construirme todo esto Y, a ver, a ver Aria Confusión o Nesan Ahí te vemos Qué pedo contigo Ah, no me alcanza Bueno, lo podemos crear así ¿Sabes? De uno Un pasillo de uno Así que sí, vamos a construir otro por aquí Confusión o Nesan Eh, Calium Ven y hablo con esta persona Y dile que todo va a estar bien Todo va a estar bien Tenemos mosto Creo que lo siguiente que vamos a investigar Va a ser el tema este de Eh, fermentación de cerveza De hecho, la cocina la podríamos ampliar por acá ¿Sabes? Según yo podemos ampliar la cocina Deberíamos de poder copiar Bueno, sí puedo, ¿no? Pegamos esto aquí Copiamos esto Pegamos Copiamos Pegamos Copiamos Y pegamos Y listo Para cuando tengamos otro cocinero Aquí trabaje Joder, me caga hacer eso, colega ¿Por qué no? Le doy muy rápido Y estas personas ya están aquí preparadas Ok Eh, ¿por dónde van a venir? Van a ir por abajo Quiero que todos vengan Regresen a la base Me abran esta puerta Obviamente tú Phoenix, pues quédate por acá, ¿no? Ustedes tres vienen para acá Ustedes vengan para acá De hecho, pónganse aquí, ¿sabes? Uno póngase aquí Otro pónganse acá Hay que hacer una filita Ponte aquí Ponte acá Ponte aquí Métense, 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 métense Métense, métense Aquí están esperando estas personas, colega ¿Por qué no se meten? Todos siguen arco, ¿no? Pues mira, si todos siguen arco Salgamos a pelear, entonces Y vienen a los animales Y pónganse allá A pelear Vamos, mátalo, mátalo Toma ya, muerto Jotumas, esto es una rata Qué cabrón Mata una rata El animal este Muerto, muerto Y ahora tocan Estos vatos de por acá Básicamente Que son efectivamente Lo mismo Gente con armas Alpaca ¿Qué tan mal herido estás? ¿23 horas? ¿Estás bien? Rally, tú quédate ahí ¿Dónde estás? Oh, pero si tengo cadáveres Chigua No, no, no Chigua no Cálmalo, cálmalo, cálmalo Cálmalo Vengan todos avancen En avanzadilla Y Vale Ahora viene el otro No, por completo Vale Vamos Disparen a ese Ya, valió pito Vámonos de aquí Vamos a permitir Todo Permitimos todo Perfecto Pues Váyanse de una vez Tú tienes esto Las placas de hacer Eso me interesa Me interesa Todo lo que tienen Estas personas Así que Oye Se está escapando Esta chica Se está escapando Esta chica Colega Cremar cadáveres De momento Lo vamos a suspender Ven para acá Porque obviamente Tenemos que Joder Te vas a hacer Con los animales Ahora Antes de irte Chibu Ven y repara esto Por favor ¿Para que te puedes Te puedes cuidar Tú solito? Sí Te puedes Autotender Tú solito Nada más Él recibió daño Captúralo Captúralo Y meto Lo de aquí Calium Ven y captura Esta persona También Joder Esto lo Lo traspasan Sin más ¿Verdad? Vámonos De aquí Ya estás Lavar Ducha Ven y atiende Estas personas Alimentando Atendiendo Ven y atiende A Don Gato Y Chihua Bueno Chihua Está aquí ¿No? Haciendo el estúpido Colón Sin enterra Hostia Puta ¿Qué coño Te pasa Colega ¿Entraste a uno De estos? No Chihua Ahora vienes aquí Y vienes a por esta persona A Calium Hazme un favor Y ven y Enterra a esta persona Joder Qué poco respeto Por los caídos ¿Eh? Colega Qué puto Poco respeto Por los caídos Venga y guarda Todo eso Acomoda todo eso Venga Venga todo acomodado Ya todo está acomodado Perfecto Política Se me olvida quitarle Sin comida Desviviente Por favor Hola Fui Puedes 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 Cazar Chiquito Sin ninguna Preocupación Ha comenzado Ha comenzado una pelea Con Downzone ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se llevan mal o qué pedo? ¿Y por qué entras aquí Para empezar? Dueño nadie ¿Cómo que dueño nadie Colega? Cama de enlace Todos tienen cama de enlace Porque ahí entraba todo el mundo No entiendo Cama de enlace Cama de enlace Ya está ¿No? Perfecto Inclusive los putos precios Tienen una cama Para esto Que esto es para Personas de De aquí Al fin aquí terminan Esto de construirlo rápido Vamos a pedirles A las buenas personas Que están aquí Que traen los árboles Un fallo uno Fonado por completo Y tú Y tú Plumón derecho Destruido Joder Pobre perro Pobre perro Estos Sacan en la ropa No sé si habrán venido Por todos los cadáveres No Aquí todavía hay cadáveres Y acá Acá ya no hay cadáveres Simplemente hay Cofitas Para agarrar Ya pueden Cranar cadáveres Si se les antoja la gana ¿Qué hace alpaca? Que no veo que está haciendo nada No sé por qué No te vas a esta Pero bueno Yo te quiero decir Al que está más lejos Por mi bien Rabia Sádica Confusión Onesan Joder Cuántos problemas Cuántos Pinches Problemas Ahora tú ¿No? Ahora tienes una rabieta ¿No? Va a destruir muebles Todo el mundo tiene rabietas Hoy ¿No? Todo el mundo Tiene putas rabietas Alpaca Hazme un favor Ven y rescate a esta persona Y después Atiendes a esta persona Esta persona de aquí No es para Para Atiéndelo Y Chai Wan Ven y atiende A esta persona ¿Vale? Gracias Tú rompe Tú rompe Lenin Tú rompe Al par que está triste Mira cuando termines Consume un poquito de ambrosia ¿Quieres? La consumes Y la pones en su lugar Una vez consumida Vienes y consumes esto Muy bien En teoría Debes estar un poquito Más feliz Sí Estás un poquito Más feliz Ya puede caminar Ya pueden caminar Pendejadas Blablabla Ya pueden caminar Muy bien Y ahora lo que quiero Que me terminen Es esa construcción De aquí Pero van a tener Un huevo No Lo siguiente Colón Necesito entrenamiento ¿Qué tienes tú? Ah Tienes Golpes Básicamente A ver si uno de estos Ya se viene conmigo Para ponerlos a trabajar Mira tú Como eres un Puto inútil Te voy a poner a limpiar Todo el tiempo Voy a estar limpiando Tú serás Emiminero Tú vas a ser Un nuevo cocinero Y tú Te dedicarás A la agricultura Un palompo uno A la da luz Perfecto 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 Colega Ha cambiado Vale No me importa Ya luego iremos A verles regalos Otro día Tenemos problemas De limpieza Joder Ahora una puta nave psíquica Ahora una puñetera nave psíquica Vengan todos para acá Por favor Hay que hacer Hay que combatir Otro maldito problema Ahora No habrán fuego Discreción Simplemente acérquense Y ya está Pónganse todos aquí Y ahora sí Regresen Gracias a Dios Todo está bien A ver Cofitas que me voy a llevar de aquí Chigua Bueno tú no puedes llevarte nada Onesan Llévate esto Calium Llévate esto Esto no se puede romper Esto sí se puede romper No puedes transportar Tú tampoco Downson Llévate esto Y ya está lloviendo Perfecto Alpaca Rescato este animal Uff Uff Vámonos a la base Vale No fue tan difícil No Tuvo un aborto Por mala salud Bueno ni pedo A ver si no se muere El animal A ver si no se muere Me cago en todo Se murió el puto animal Ese es un puma A ver cuando aparezca otro O algo lo tendremos que domesticar Vamos por favor Únense a mi Bonitas personas Si mira para que suenan a mi Primero que nada Tenemos que bajarle Su estupidez ¿No? A estas personas Primero que nada Tenemos que bajarle ¿Dónde está el puto dinero? Tenemos que bajarle Esto No es resistencia Algunos la tienen baja Y otros La tienen alta Hostia Alpaca Alpaca No, no, no Alpaca ¿Qué haces? ¿Qué haces alpaca colega? Sacrificio a mi No, no, no Alpaca Lo siento mucho Lo siento mucho Alpaca Pero no te puedo Prometir hacer eso Liquidar No, no, no Liquidar No, colega Liquidar No, no, no Liberal Liberar Joder Alpaca ¿Qué estabas a punto De hacer? De matar a alguien Toma tu arma Y Tómate un poquito De ambrosía Encarcelado Hombre, pues ¿Cómo no te voy a Encarcelar, colega? ¿Cómo no te va a Encarcelar Si vas a matar A un puto animal De los míos De los bonitos? Voy a construir Otro de estos Porque creo que Creo que este es un problema Porque luego me aparece esto Conejidos de India Ha enloquecido Muy bien Obra maestra ¿Qué construiste como obra maestra? Eso Muy bien Confusión o Nessan Otra vez A tomar por culo O Nessan Tú no puedes limpiar ¿Tú sí puedes limpiar? Ah Puedes limpiar ¿Sabes? Pero estás ocupado Con otras cosas Eres la persona Que está a cargo De mis animales Así que no puedes hacerlo Tampoco Joder Vamos Esto mira Cuando hay prisioneros Se tarda más tiempo Todavía Van a hacer cosas Tienen que venir Revisarlos Y revisarlos Dar de comer Hablar con ellos Entonces tardamos más Colega Y ya nos pasamos Del tiempo Y pues bueno Gente ¿Qué nos vemos en el video de hoy? Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden dejar un like Pueden comentar Y filocoparte Felizco mucho Porque si Llegamos a más personas Mi nombre es Nedrix Y nos vemos en el siguiente episodio De Ringworld Gestionar película No Menú No puedo hacer nada ¿No? Sin comida Desperviviente Sin comida Desperviviente Pierna derecha Destrozada Y mano izquierda También O sea Me estás diciendo Básicamente De que tengo dos Lisiados Pierna derecha Destrozada Por rojo Me cago en Todos ustedes Colega Me cago en Tu puta madre Tú Y me cago en Tu puta madre También Porque perdieron Las piernas Maldito panda De inútiles Pero bueno Gente Dejamos el episodio Vamos en el siguiente Adiós